Así, entre aplausos, desfiló el mayor descendiente del prócer chorrillano José Olaya Balandra. Don Sabino Balandra encabezó la conmemoración por el Bicentenario de la Inmolación de Olaya durante la gesta de la Independencia. Me siento muy orgulloso en este día de la Universidad de José Olaya Balandra, de mi base, de los pescadores, de Chorrillos. Pues mi vena corre sangre y me siento muy orgulloso, mi familia también. La verdad es la cosa, me siento muy fuerte, me hagan más fuerza para seguir más de 30 años en el desfile. Chorrillos vivió una fiesta al celebrar al mismo tiempo el Día de San Pedro, patrono de los pescadores. Un gran desfile cívico-militar se realizó en el Malecón Grau. Posteriormente, se ofició una misa solemne en la parroquia San Pedro. Hoy día precisamente vamos a unir estas dos conmemoraciones en esa línea de, digamos, extender a la ciudadanía la conmemoración de fechas importantes para lo que es la peruanía. Esta es la primera vez que el proyecto Bicentenario participa en la dimensión que ustedes pueden ver en la conmemoración de este hecho tan importante y vamos a estar en todo el país destacando eventos como estos, visibilizando no solamente hechos históricos, sino la importancia para construir juntas, juntos, el país que queremos, el Perú que queremos. El muelle de la playa Pescadores estuvo concurrida desde temprano, con una feria gastronómica tradicional en el que muchos se acercaban para disfrutar del desayuno chorrillano. Todos los años venimos por el Día del Pescador para verlo a San Pablito pasear, a San Pedro. Y nada, pues siempre es la costumbre de acá de como buenos chorrillanos que somos, a comer nuestro rico ceviche y a pasarla bonita en familia, un rato a pasear en el bote. Y así la pasamos todos los años. También es tradicional que en la iglesia de San Pedro hacen eventos, fiestas y unas bonitas ferias. La tradicional procesión de San Pedro ingresando al Mar de Chorrillos se realizó en la tarde a diferencia de otros años, debido a las actividades conmemorativas del Bicentenario por la inmolación de José Olaya.